Aunque todavía faltan de pintar las señales viarias, hace días que los operarios terminaron de trabajar en el centro de Tarazona reparando las carreteras nacionales que cruzan la ciudad. Han sido numerosas las ocasiones en las que el Ayuntamiento se ha dirigido a la propia demarcación de carreteras comunicándole la situación en la que se encontraba las travesías de la Nacional 121 y 122 al paso por la ciudad. Y después de tener una serie de encuentros con los responsables de la demarcación en la comunidad, se ha actuado por parte del Ministerio y se ha decidido acometer toda la travesía de la 121, también de la 122, la consolidación de firmes. Se han levantado aquellos en los que estaban en malas condiciones, se han vuelto a echar riego asfáltico y en la medida de lo posible se ha espaleado la situación de verdadero peligro que para personas y cosas entrañaba la situación en algunos puntos concretos de las dos travesías. El Ministerio de Fomento ha realizado una mejora muy necesaria de las travesías Nacional 121 y la Nacional 122 a su paso por Tarazona. Se trata de dos vías muy transitadas que atraviesan el centro de la ciudad y que se habían convertido en un peligro dada la mala situación en la que se encontraban. Los baches ya han desaparecido porque se ha levantado el firme en aquellos tramos que reunían malas condiciones.